Respondiste en el bonito, ¿no? Ayer hablabas de este juego y finalmente pudiste recuperarte y tener una buena salida Bueno, sí, estábamos hablando del juego pasado estábamos hablando del juego de ayer que era también más importante que el de hoy yo dije que si ganábamos ayer hoy era el día de la clasificación la cual que toda esa responsabilidad se asumió a mí a el merezcalón, ¿no? como quien dice pero yo digo que bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas y uno está ahí para batallar y yo lo doy, gracias a Dios por haber competido por haber sido un buen pinche ya la cual que venía venía un poco tirando mal, venía pinchando mal y yo digo, mira, este es el juego el juego más importante de mi vida y mira, que es más juego que este ¿Y qué corregiste en comparación con esos anteriores juegos que no tuviste también? En esta oportunidad saliste muy enfocado muy concentrado, solo cometiste 2 hits y Ender y 7 solamente fue quien te descifró ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la clave, la clave que yo tiré este juego fue que use más mi rompiente confié más en mi cambio que ese fue el picheo clave de esta noche el cambio y digo que uno con dos picheos no puede hacer historia y digo que el trabajo se hace con varios picheos y yo digo, mira, que más picheo que el cambio y déjame utilizarlo confié en él y mira, gracias a Dios fue el resultado el resultado de este juego Edmer no habías llegado a 90 picheos pero cuando te iban a pedir la bola evidentemente te molestaste ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo que te molestó? Mira, yo le dije yo le dije a mi equipo le dije más que todo a César y a Ale yo le dije, mira, hoy voy a tirar 112 picheos la cual que ayer el año pasado, el último juego tiré 112 picheos y yo le dije, mira, ¿por qué no tirarlo esta noche? que es el juego más importante yo confío en mis releos pero yo digo, el que está en la lomita soy yo y el público me quería era a mí pues, ¿no? como que dicen me estaban dando, eran dos bloopers digo que no me están dando batazo con el pundente yo digo que si hermano yo hubiese ido a la lomita y me hubiese hablado mira, está bien vienes de muchas lesiones vienes de un golpe en la pierna vienes de una enfermedad yo creo que está bien hasta ahora y yo le digo bueno, está bien le doy la bola y le doy las gracias también a Dios por haber llegado hasta donde llegué no pero no puede haber entrado así y llamar solo de una vez sin saber cómo yo estoy sin saber cuál era la motivación cuál era el ánimo cuál era el si estaba cansado o no estaba cansado digo que yo creo que los dos nos equivocamos en esa parte yo haber puesto mi malcriadez o sea, no malcriadez sino que yo quería ganar y gracias a Dios ganamos pero si no hubiésemos ganado todos nos hubiésemos arrepentidos ¿ya hablaste con él? sí, ya yo hablé con él o sea, nos pedimos disculpas mutuamente él cometió sus errores o sea, no errores sino que él lo que quiere es que yo no me lesione que esto pero aquí estamos para ganar aquí no estamos para y si vamos al caso yo no me quiero lesionar yo sé cuando estoy bien cuando estoy mal ¿me entiendes? sin embargo cuando cuando terminas aunque te vas molesto y tal y termina ese episodio sales a saludar a tus compañeros entonces quiere decir que en algún momento en el hogar te llamaste tú mismo a la atención claro, yo digo que ese era mi juego y ese era el motivo de estar ahí pues apoyando y estar positivo salí molesto vine hasta aquí adentro yo dije Dios mío ¿qué está pasando? eso es mi juego que está allá afuera vamos a salir a apoyar mis compañeros como ellos me apoyaron a mí y mira le dieron el batazo al sol y bueno ¿y ahora quién van a traer? Dios mío vine trajeron a COA que es más que todo el hijo de Dios yo creo que Dios puso su mano y lo ayudó pero mira gracias a Dios ganamos y estamos todavía vivos como mucha gente que están ligando para atrás otros equipos están ligando para atrás pero ese es el juego esa es la ciencia pues no es ligar para atrás sino por mal sino que ellos quieren clasificar y todos queremos clasificar ¿En Vargas y Meto estarías dispuesto a estar en ese rol de relevista intermedio? Mira yo creo que ya es muy poco mañana es 30 31 después es primero yo creo que hay que darle la responsabilidad que tiene que asumir su responsabilidad a mí me tocó la responsabilidad de hoy hice mi trabajo yo creo que el relevo tiene que hacer su trabajo y el manito tiene que confiar en su relevo yo creo que ellos están ahí por algo ellos no están ahí por estar poniéndose la camisa y lucirla con los fanáticos ellos están ahí para hacer su trabajo y por eso es que le están pagando yo creo que no asumo ese reto de estar relevando porque estoy cansado tiene 90 picheos yo no sé cómo me vaya a sentir y mira viene 31 primero ya o sea ya hice mi trabajo si pasamos te aseguro que ahí sí viene el merescalón con el tiburón negro perfecto un abrazo gracias gracias